8 de cada 10 empresas impulsadas por emprendedores fracasan antes del primer año de haberlas creado. La mayoría de las veces se debe a la falta de seguimiento por parte de incubadoras o desarrolladores de negocios que permitan consolidar la marca y el mercado. Entonces el 80% de las empresas fracasan, es una estadística, no está ligada a Puebla, ni al municipio, ni al estado, es una estadística mundial, esto pasa mucho y pasa por esa razón, porque la gente que tiene ganas de hacer algo, que sabe hacer algo, eres un técnico, pero no eres un empresario, por así decirle. Para el experto en negocios, muchas veces se cree de manera errónea que emprender propiciará jugosas ganancias de manera inmediata, dejando a un lado las variables que llevan al éxito, la paciencia y la constancia. Puede decidir no trabajar en una empresa de 9 a 5 o no tener un empleo garantizado para entrar al riesgo de la incertidumbre de emprender, pero con la zanahoria de que te va a ir mejor, de que vas a ser más libre financieramente, más libre en tema de tiempo. La realidad es que a veces pasa lo contrario, a veces trabajas más como emprendedor, eres el último en cobrar, estás sufriéndola para que tu emprendimiento salga. En la mayoría de los casos, el fracaso de quienes emprenden se debe a que no solamente hay que tener una gran idea de negocio, sino que deben aliarse con especialistas que aborden una estrategia integral que les garantice el éxito. Y la razón principal es que no porque sepamos hacer algo, sabemos ser una empresa que sepa hacer ese algo. Por ejemplo, yo tengo la receta secreta del pastel de la abuelita. Pues sí, pero no sé hacer marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos, pago de impuestos, no sé, las innovaciones y las tendencias en el mercado. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.